Bueno, como todos los años, es la capilla de nuestro barrio, donde nacimos con Beatriz, donde hemos crecido y bueno, tenemos toda nuestra historia. Ahí en esa capilla, bueno, participé de la Acción Católica, en esa capilla hice la primera comunión, en esa capilla me confirmaron, en esa capilla me casé con Beatriz, en esa capilla bauticé a mis cuatro hijos. Bueno, hay toda una historia. Y siempre también soy devoto de la Virgen de la Candelaria y todos los dos de febrero uno trata de estar presente, porque también me encomiendo a la Virgen en la función pública y para que tenga verdaderamente todos los sueños y todas las intenciones que uno tenga puedan hacerse realidad.